El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los gobiernos de Chiapas y Tabasco arrancarán el proyecto del Tren Maya, que para 2019 tendrá un presupuesto de 16 mil millones de pesos. En una reunión privada en un hotel exclusivo de Palenque, los gobernadores actuales y electos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintero y Yucatán dieron su respaldo a la construcción de 150 mil kilómetros de Tren Maya turístico, que será de pasajeros y de carga. Es un programa de todos con participación de los gobiernos municipales, estatales, del gobierno federal, de la sociedad civil, de inversionistas nacionales, y si se necesita, de inversión extranjera, señaló. Esto debe de asumirse como un programa de la nación para el desarrollo de México, añadió el presidente electo en la reunión que tuvo como objetivo trabajar en los aspectos técnicos de la obra tomando en cuenta la inversión, el impacto ambiental y el beneficio para el sureste mexicano. López Obrador remarcó que la inversión será público-privada y en el orden de los 150 mil millones de pesos. En lo que se refiere a las licitaciones, los trabajos y los tiempos, el tabasqueño dijo que trabajará durante los dos próximos meses y medio para que las licitaciones estén listas el 1 de diciembre. López Obrador enfatizó en que el ferrocarril será una obra que deberá concluirse a tiempo y bajo los mejores estándares, eliminando vicios de operación como retrasos o situaciones no previstas por lo que supervisará de manera personal el avance de los trabajos. El proyecto de tren para potenciar la oferta turística del mundo maya tiene como antecedente más reciente el anuncio del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto en 2012 de construir una vía férrea de Mérida-Cancún, que finalmente fue cancelada en 2015. Como punto de partida estará la ciudad maya de Palenque, Chiapas, y Cancún, en Quintana Roo, con dos rutas que abarcan 1.500 kilómetros a través de las costas este y oeste de la península de Yucatán. Además de los vestigios de Chichen Itza, Yucatán, Calakmul, Campeche, y Tulum, Quintana Roo, el tren tocará puntos turísticos como Campeche, Mérida, Isabel y Valladolid, que por décadas han servido como entrada al mundo maya.